Música Sean bienvenidos a Síntesis Televisión, le doy a conocer que la CONAFOR, CONAP y la CEMARNAP entregaron recursos económicos para los programas de manejo de áreas naturales protegidas. Las dependencias CONAFOR, CONAP y la CEMARNAP entregaron los recursos económicos de los programas de manejo de áreas naturales protegidas y recursos del programa Empleo Temporal a Comuneros de Diversas Partes de la Entidad. En las inmediaciones del Parque Nacional Benito Juárez en la Agencia Donahí, que fue declarada como área protegida desde 1937, la ceremonia de entrega contó con la participación del presidente del Consejo de Vigilancia Comunitaria, Juan Pedro Ramírez, que señaló que existe ya un plan de manejo que recuperará el esplendor que la naturaleza le dio a la cañada de Donahí. Por su parte, en representación del gobernador del Estado, Gabino Que Monteagudo, el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable en Itzahualcó y Salvatierra, señaló que este año la federación destinó a la entidad un presupuesto de 208 millones de pesos para el sector forestal. Al tiempo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, informó que en la entidad se cuenta con siete áreas naturales de este tipo, de las 176 que existen en la República Mexicana. Asimismo, señaló que existirá un presupuesto de 40 millones de pesos para el programa de empleo temporal en este tipo de trabajos que tiene que ver con bosques, áreas naturales y parques nacionales en la entidad. Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santana, para Síntesis Televisión, Luz Palacios. Para mantenerse informado de lo más relevante que acontece en la entidad, le invitamos a acceder a nuestro portal de noticias. De igual forma, le recordamos que nuestro semanario ya se encuentra en circulación, por lo cual puede adquirirlo en distintos puestos de revistas y periódicos. Gracias por ver el video.